Gracias a la gente de U.A. Montigario, gracias a mi hermano Charly Valle, en la casa de Canupio, Salomón, Gérard El Cuñado, Línima, estoy representando en Vivienda, estoy rompiendo en la Charly, yo soy el que sabe de la Charly, el que sabe de Vivienda, el único que tiene producciones, el único que tiene video con calidad, yo soy Leandro Encipro, el gociador de oro, el K.Y.A., el rapero de Vivienda, y esto dice así, suelta tú, el respeto nos broma, chica, yo ando en mi barrio, mira que lo hago, chica, súbelo, 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 yo me levanto malísimo, no, porque soy un vato, en el taller de que trabajo, y en la calle yo te pongo, más claro, pero trabajo, mujeres se judean cuando le prego bajando y se doblan, con furano, porque he hecho, el dinero en el bolsillo y me lo ha hecho, y recodizo, que bajo de la palma te calmo, el destino en el piso, te subo en el vuelo y te exito, tu marido, miramos las manos, nos saludamos y siempre ponen el ciego, miramos al piso, o sea, lo pegamos, las mujeres siguen mirando, y esto es un mal que siguen paseando, se están desesperando, porque siempre acabamos, con, 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 con la palma, a mi no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, yo no sabrá lo que a muchos les falta, Eso es lo que te usas en el pantano así que me la debo para acá Maras tienes de culame y mucho está metando pero nunca se me acaba porque estoy Una máquina de cuantos que el corinio me caen bajo las pistolas Y el cabotón está por otra mano a su tío, una mujer no menor Aquí está tocando la borracha, no es verdad Si tú sabes, el rochador de oro, aquí está tocando la borracha, no es relajado El amor simple, el rastro de la carne, aquí está tocando la borracha, no es relajado Si tú sabes, el rochador de la casa, aquí está tocando la borracha, no es relajado Para los rumos ya hay rivales, es que así mi gente de la ley de bailar Y me sobra lo que a muchos les falta, llevo el tipo, el de la vaca, y a muchos se paga El respeto, los idiomas se ganan, llorale Y me sobra lo que a muchos les falta, llevo el tipo, el de la vaca, y a muchos se paga El respeto, los idiomas se ganan, llorale Prevenimos a la, con mi mano, al lado, al sur, la, al sur, la, al sur, la, al sur, la, al sur, la Y a los llamados, el re, con mi mano, al sur, la, al sur, la, al mar, al sur, la Barra, para los idiomas, ya está tocando la borracha, la, al. ¡Mamá, blabla, 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 blabla! y no soy peligroso síganme en Instagram arroba leando y simple y esto se llama flotante papeleta suelta todo si, chiquita tenemos que dividirlo se llama flotante papeleta 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 Se nos fila, y somos los primeros, brillamos desde un diamante, antes de salir descansado, seas negro, que nadie se roba, donde lejos tenemos un monta, con dinero y alma, mujeres mujeres que tenemos, porque estamos cotizados, con dinero y alma, mujeres que tenemos, porque estamos cotizados, se nos derrumba, con todo la pérdida, primero nos termine, no se acaba la medida, la mujer cayó, un minuto y el papel, que no se diga, que se teme en la cabina, estoy rompiendo la cocina, como mi labo volvado, mi boca no he gastado, tengo dinero en el banco, y eso que no he viajado, no soy verdad, mi trabajo, la vida apretado, si tú quieres ir a ti, te he cuidado, estoy en el mar, yo tengo un concepto, llévense en un pacote, que pago los fines de semana, no se diga, voy, 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 monta, mi vida, la mujer se despierta, la vida, la voz cotizados, y eso que no he viajado, mujeres que tenemos, porque estamos todos, siempre el rayo montado, con dinero y alma, mujeres que tenemos, porque estamos cotizados, Ller se busca tanto en el mano, se busca todo, no sé, Ller se busca tanto en el mano, no sé ni cuánto, soy el rapero de inviviente, el único en sí, que tiene la vaina y que tiene todo, tú sabes que es lo que, mi movimiento se aparte, soy el que rompe y reparte, en todas partes, activo, de noche en la mañana y en la tarde sin mediante, lo mío es punto y la paz, si lo parten la segunda, en mi apartamento, juntando dinero en lo que estuve echando cuenta, mi apariencia engaña, y lo estoy diciendo, Leandro Santana soy un talento moderno, sigo, enfocado en lo real, con arte como usted no se puede plantar, enfocado en mi trabajo nadie me puede parar, al cajero voy a sacar, y tú tienes que empeñar, no sé por qué todo el mundo, me tira el cuello, me ven la que aún siempre me pide el dinero, soy un goceador igual que tú, no ser viajero, se llenan de hoyo porque siempre bajo nuevo, recogiendo el dinero, con alter ego, que lo que tú quieres siempre hacierto a lo breve, no me lo te cruces y págame lo que me debes, no te lo con un micrófono, no te lo con un micrófono, no te lo con un micrófono, es un simple, muchas gracias, y gracias por el apoyo, escúrsenme que yo lo que hago es real, ¿me entiendes? sigan escuchando Dembog, sigan bailando y sigan preciando, vean eso Dembog, salve y vale, ya, un DJ del equipo musical, ¡Vamos, vamos, vamos!